de tema. La seguridad es la principal preocupación de los chilenos hoy en día, así lo advierte el último informe en esta materia de espacio público y queremos profundizar también en esta premisa y los esfuerzos que se están realizando para combatir la delincuencia y para eso nos acompaña Patricio Domínguez, Presidente Ejecutivo de Espacio Público y profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica. Muchas gracias por acompañarnos Patricio aquí en Canal 24 Horas. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Marcos, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por atender nuestro llamado. Primero hablemos de las principales conclusiones que nos entrega este último informe de seguridad pública que habla principalmente del estado de la victimización en nuestro país hoy en día, en este mes de octubre, ya 2024. Sí, mira, hay varias cosas que quisimos poner en perspectiva porque en Chile tenemos, a diferencia de otros países de América Latina, un universo rico de datos que todavía quizás es insuficiente para poder describir la complejidad del fenómeno, pero es amplio y eso es una virtud que tenemos y tenemos que aprovechar. Tenemos datos de encuesta a nivel de hogar que permiten resolver un problema asociado, por ejemplo, a veces que los delitos no se reportan. Lo que muestran esa información es una foto que viene un poco con un rezago, ¿ya? Nosotros podemos ver ahí hasta el 2023. Y otra cosa son los datos que tenemos registrados que están mucho más actualizados, por ejemplo, el delito más importante de todos que es el homicidio. Ahí también hay N cosas que ponerle atención para poder comparar, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, nos llama la atención que incluso respecto del año 2022, que es el dato más alto que tenemos en la serie de tiempo cercana, hay una mantención del nivel o incluso una leve baja, si es que uno quisiera. Nosotros seguimos viendo una tasa de homicidio alta para los niveles históricos que nosotros habíamos visto, ¿ya? Un 30 o 40% superior a lo que estábamos acostumbrados los años previos a la pandemia y el estallido social. Y yo creo que eso probablemente es lo que tiene muy preocupado a la población. Pero así todos nos vemos un alta desproporcionada respecto a lo que podría haber sido el año 2022. Eso hay que también tenerlo en cuenta. Claro, me quiero detener aquí en el caso del delito de homicidio que mencionaba Patricio, que si lo comparamos con años previos a la pandemia, se registra un incremento de un 40%, que es una cifra bien significativa. Sin embargo, si lo comparamos con el año 2022, que es el más reciente y que marcó probablemente el mayor pic en la tasa de homicidios, se registra una mantención o quizás hasta una leve baja. Considerando que han pasado dos años desde el 2022, ¿es suficiente esto para marcar quizás una tendencia y que siga bajando quizás levemente o hay que esperar todavía para ver cómo sigue evolucionando la cifra de homicidios? Sí, naturalmente respecto a lo que va a ocurrir finalmente en 2024 es difícil anticipar eso, pero si uno compara, por ejemplo, lo que fue el primer semestre del 2024 con lo que fueron los primer semestres de los años previos, yo creo que en eso sí es consistente, en eso sí nos fijamos. Ahí sí uno puede decir algo y ahí observamos precisamente que se mantuvo el nivel alto o si uno va al número absoluto, hay una leve baja. Yo creo que entonces acá hay que tener estos datos en perspectiva a la hora de marcar la discusión, porque a veces pareciera que no estuvieran considerados, digamos, y que se genera una discusión en base como al tono que hay en el ambiente. Hay que entender bien también quizás por qué se genera ese tono en particular, pero al menos los datos objetivos quizás debiéramos tenerlos y cuidarlos también, porque había algunas voces de alerta de que quizás estos datos no estarían reflejando lo que está ocurriendo. Yo creo que en eso yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante que tenemos que cuidar. Claro, me quiero detener precisamente en ese mismo elemento que menciona Patricio, porque el informe dice lo siguiente, en este escenario llama la atención de que el debate público y las propuestas que se formulan no consideren adecuadamente la evidencia disponible en la materia e incluso se basan en diagnósticos que a veces contradicen lo que sabemos gracias a ella. ¿Qué podemos decir respecto a esta situación? Habla mucho, por ejemplo, de las autoridades, de las figuras políticas también, de cómo plantean esta situación ante la opinión pública. Sí, yo creo que hay que tener ojo porque estamos en periodo de elecciones y una tentación es que puede haber, es que se legisle en caliente. Yo creo que la ciudadanía también tiene que exigir que se legisle adecuadamente lo que corresponde a ser pensando en un horizonte de plazo más grande que el que meramente marcan las elecciones. Yo creo que eso es importante y la ciudadanía, así como también exige a las autoridades, tomar decisiones, llegar a acuerdos. Es importante que no sea cualquier acuerdo y no sea cualquier decisión. Uno de los riesgos que tenemos en materia de seguridad pública es que es elegirla en caliente. ¿Por qué? Porque estamos hablando del sistema, por ejemplo, de persecutorio o el sistema de justicia, tiene que preservar muchas cosas. No es solamente el control de la delincuencia. También tenemos que preservar que haya debido proceso. Tenemos que preservar que a la gente se la trate con equidad. Y todo eso requiere un montón de, es un balance delicado que hay que preservar. Entonces, no basta aquí con lanzar tres o cuatro legislaciones, digamos, y con eso se va a detener. Es un sistema complejo. Cuesta entender bien cuáles son las causas de este aumento que hemos visto. Por supuesto, no creo que sea solamente una sola razón. Yo creo que acá hay un universo de cuestiones que tenemos que tratar de entender cuáles son las que podrían estar incidiendo con más fuerza y tratar de abordarlas. Pero esto requiere un esfuerzo sistémico, digamos. No solamente va a ser una cosa, una bala de plata que va a poder resolver el problema. Las soluciones simplistas en esto son muy peligrosas. Y en eso tenemos que tener cuidado, entender bien eso. Estas leyes con nombre y apellido que están muy de moda son situaciones delicadas porque generan costos en el largo plazo. Esto que estamos viendo, por ejemplo, que tiene que ver con las cárceles sobrepobladas hoy día. Nosotros también lo mostramos eso en un informe previo. Probablemente eso tiene que ver en parte con legislaciones antiguas, donde se tomaron medidas y que se decidió bien, digamos, quién iba a la cárcel, bajo qué condiciones y qué plazos tienen que cumplir. Y eso se observa unos años después en que eso significa, por ejemplo, que las cárceles pueden estar sobrepobladas respecto a lo que se estaba planificando previamente. En eso tenemos que tener, ojo, y ese es el llamado principal, digamos, no legislar en caliente, tratar de tener precauciones respecto a lo que se va a legislar y, sobre todo, tratar de pedirle al Ejecutivo que pueda hacer lo que es razonable, que pueda hacer, digamos, no resolver cosas rápidamente que quizás es muy difícil, muy delicado, hacerla en unas cosas de semanas, digamos, o meses. Esto toma tiempo. Eso hay que tenerlo claro. Claro. Sigamos ahora hablando también del tipo de delitos y llama la atención también otro al que quizás no estábamos tan acostumbrados en años anteriores, pero que hoy en día sí lo hemos visto con mayor frecuencia a lo largo de nuestro país y es el delito del secuestro. El informe indica lo siguiente, que respecto... aquí lo tengo. En materia de secuestros, el año 2023 se produjo una leve alza respecto al 2022 y luego de un aumento muy significativo en pocos años. ¿Qué nos dice esta cifra o los elementos, los datos que ustedes pudieron recabar para la elaboración de este informe? Sí, nosotros hoy detectamos ya el año pasado un aumento alto en lo que está registrado como secuestro, que son varias cosas a la vez también. En eso nosotros también hacemos un llamado respecto a entender bien qué significan estos secuestros. Está esa alza que se produjo por el año anterior y este año, el último año, nosotros vemos que se ha mantenido ese nivel alto. Y eso es una preocupación fundamental. ¿Desde hace cuánto? ¿Desde hace cuánto tiempo? Medio. Sí, un año y medio que se observa esa alza. Hay un segundo dato interesante, que ahí, de nuevo, es muy difícil saber si se acierta cuánto de esto es proporción asociada a lo que se llama el crimen organizado. Pero si es que nosotros logramos identificar eso con las herramientas que hay, ahí también hay una pequeña alza que obviamente es preocupante. Porque no sabemos estas cosas, digamos, qué significan. Nosotros estamos observando pequeños periodos de tiempo. ¿Qué significa esto en un periodo más largo de tiempo? ¿Qué es lo que vamos a observar? Obviamente nadie quiere hacer una predicción acá, es muy difícil, pero sí es algo que hay que mirar con mucho cuidado. Si es que esto pueda ser indicativo de algo distinto, que los datos estamos viendo simplemente de la punta del iceberg de acá y que esto pueda tener una tendencia que sea compleja de controlar en el largo plazo. Yo creo que eso lo tenemos que ver con mucho cuidado. Son datos recientes, es un delito que no estamos acostumbrados a observar y por lo tanto tampoco estamos midiendo demasiado bien probablemente. Y eso hay que tenerlo en consideración. Pero al menos lo que vemos, lo limitado que tienen los datos para observar esto, dan cuenta de una pequeña alza que hay que mirar con mucha cautela. Ahora aprovechando que usted, Patricio, menciona el concepto, el crimen organizado. ¿Cuánta incidencia tiene en la evolución de estas cifras tanto de homicidios como de secuestros y también otro tipo de delitos? ¿Cuál es la incidencia que tiene? Sí, eso es muy difícil cuantificarlo ceteramente. Yo creo que cualquier afirmación que se haga en esa línea, yo creo que hay que mirarla con sospecha porque la verdad que no sabemos bien eso. Sí tenemos indicio de que hay algún tipo de actividad asociada a esto y tenemos que hacer todos los esfuerzos de mirar este fenómeno de distintos puntos de vista. Quizás una de las cosas que valdría la pena es mirar el tamaño de la economía que podría estar asociado al sector del crimen organizado, por ejemplo. Lo que uno observa, por ejemplo, cuando ve los delitos es la ocurrencia de hechos particulares. Es algo que uno quisiera eliminar, digamos, de último término, pero también hay actividades preliminares asociadas al crimen organizado que hay que estar mirando, quizás, no solamente viendo las cifras de delincuencia y crimen, sino que en otro tipo de información que nos pueda alertar de mejor manera, identificar bien cuáles son los lugares donde esto está operando. Nosotros tenemos indicios. Mirando los datos de crimen, estamos viendo el último eslabón probablemente, donde el crimen organizado podría estar actuando. Pero probablemente, si uno piensa cómo es la literatura, lo que dice respecto al crimen organizado, hay eslabones aguas arriba donde esto podría estar operando y eso necesitamos tener información y un Estado mucho más robusto para poder abarcar esto, que no estábamos acostumbrados a mirarlo. Claro. Ahora, ¿cómo ha evolucionado, digo, en este último tiempo las cifras de victimización? Mira, ese es un dato interesante. En la encuesta de... Primero, perdón, Patricio, aclaremos también el concepto de victimización para que también lo entienda la gente. Sí. Es importante porque cuando uno compara las cifras de delincuencia, por ejemplo, otro delito que no es el de homicidio, que ese está bastante mejor registrado que otro, el delito de robo, por ejemplo, si uno va a los datos que ya tenga la PDI, policía, la fiscalía, etcétera, una buena parte de ellos no queda registrado. Entonces, a veces uno puede observar, y si uno simplemente compara la serie de tiempo, uno podría observar una caída y esa caída en esa cantidad de delitos registrados simplemente se debe a que la gente dejó de registrar. Ese sería el peor de los mundos, ¿cierto? La gente dejó de reportar a la policía porque... Distintas razones, pero a veces falta de confianza en las instituciones es una de las cosas que puede afectar que la gente lo reporte. Una manera en que nosotros podemos tratar de abordar el fenómeno, incluso ante ese escenario, es analizando las encuestas de victimización. Y nosotros tenemos, a diferencia de otros países de América Latina, tenemos una serie de encuestas de victimización que se ha hecho sistemáticamente desde el año entre 2005 y 2008, más o menos, las primeras series comparables, la encuesta en uso, que se hace al orden de 100 comunas urbanas y se le pregunta a la gente si es que fue víctima delito en el último año. Con eso uno puede tener una foto, al menos resolver este problema de cambio en la tasa de reportes de mejor manera. No lo cubre en forma total, pero sí lo puede cubrir de bastante mejor manera. En ese dato, por ejemplo, ahí se nos observa la serie, que es bastante comparable. Nosotros estamos en los niveles más bajos del último tiempo, incluso el año pasado. Son niveles bajos comparados a la serie histórica, si queremos ver. Y eso es lo que se ya conoce como victimización. Ahí, obviamente, en ese caso uno puede estar comparando ocurrencias de delitos y puede estar comparando tipos de delitos que son bastante distintos, ¿cierto? Es distinto que uno sea víctima de un hurto, en que uno ni siquiera tuvo claridad quién fue la persona que lo tuvo amenazando, versus un robo violento, en que uno tuvo interacción. Naturalmente te generan distintos niveles de daño y preocupación social, los delitos. Pero si uno ve la cantidad de ocurrencia de eso, estamos todavía en niveles bastante bajos a lo que fue, incluso en el pasado. Yo creo que probablemente esta ola de temor que existe en la ciudadanía, que tiene que ver con la preocupación social de los problemas de delincuencia, está más vinculada a lo que ha pasado con el delito de homicidio, que sí ha experimentado un alza importante en el último par de años. Y esa quizá es la preocupación número uno. Fíjate que hace unos años atrás, ahí por el año 2016, la principal preocupación era asociado al delito de robo. Era otro escenario en el que estábamos. El delito suele ser la principal prioridad de política pública en Chile, yo creo que en los últimos 20 años, casi ininterrumpidamente. Solamente durante el estallido social, el delito dejó de ser, y el crimen dejó de ser la principal preocupación de política pública de los chilenos. Y un par de episodios esporádicos, pero si uno ve la serie larga, por ejemplo en la encuesta CEP, u otras encuestas que le preguntan a la gente cuál es el principal problema de este país, suelen decir la delincuencia y la seguridad es la prioridad número uno. Lo que ha cambiado, quizás, probablemente en el último tiempo tiene que ver con la procedencia de esa preocupación. Antes estaban más asociados los delitos de robo, hoy día está asociado probablemente al temor de este aumento, asociado al aumento en el homicidio. Claro, y que en este último tiempo, como lo hemos mencionado, ha experimentado este aumento respecto a las cifras más históricas de años anteriores, de este 40%. Patricio Domínguez, presidente ejecutivo de Espacio Público y profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Muchas gracias, Marco, cuando quieras. Gracias, buenas tardes. Vamos a otras informaciones. Con arresto domiciliario total quedó el conductor que...